¿Cuál fue el procedimiento que dijeron las autoridades de medicina elegante? Y de allí fuimos a hacer la caja y de allí tuvimos que ir de nuevo a medicina legal para que ya la echaran pues y ya sellarla, que no se callen pues, que rompan el silencio, que denuncien el maltrato, que no tengan miedo pues, que no les vaya a pasar lo que le pasó a mi hija porque eso es muy duro para una madre. ¡Gracias!